¿Qué tal gente? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar un producto que se está popularizando bastante en toda la cuestión de jardinería. Estoy hablando de macetas inteligentes para nuestro jardín o para nuestro huerto. Estas macetas inteligentes, la mayoría de los productos que están en el mercado nos van a realizar una misma función. Vamos a poder nosotros monitorear el crecimiento a través de algunos datos que nos pueden dar estas macetas inteligentes. Vamos a realizar el revisado y vamos a concluir si realmente vale la pena tener o comprar una maceta inteligente para nuestro jardín o para nuestro huerto urbano. Sin más ni más, comenzamos con el video. Vamos a hacer rápidamente el desempaquetado de esta maceta inteligente. Es importante saber que hay distintas marcas y distintos productos de macetas inteligentes en el mercado. En este caso yo voy a estar desempaquetando la modelo Ropod que es de la marca Xiaomi. Una marca asiática que tiene bastante renombre ya que también tiene mucha tecnología relacionado a la telefonía celular y tecnología para el hogar. Pero bueno, ¿qué contiene nuestra maceta inteligente? La maceta como tal y también un pequeño platito en la parte de abajo a manera de drenaje. También podemos observar que tiene la maceta, cuenta con su propio drenaje y un compartimento especial para realizarle la carga. Estas macetas inteligentes contienen una batería la cual debe ser cargada cada cierto tiempo con un cable como el que estoy mostrando en estos momentos. Este cable también se nos incluye y es un cable USB a micro USB. El micro USB es el muy común que utilizan muchos celulares Android. Y vean aquí en el manual, en la guía de uso, nos recomiendan comenzar escaneando un código QR. Este es el código QR. ¿Cómo podemos escanear nosotros un código QR con la cámara de nuestro celular? Basta que lo coloquemos en la cámara y el código se va a interpretar de manera inmediata y nos va a redirigir a una página de internet. Esa página de internet estará relacionada para que nosotros podamos descargar una aplicación móvil. Ya dependiendo si ustedes están usando Android o iPhone. Una aplicación móvil para poder sincronizar estas macetas inteligentes. En este caso, la aplicación móvil que utiliza esta maceta inteligente se le llama Flower Care. Yo ya la estoy descargando y la voy a abrir y voy a hacer una cuenta de usuario. Ya que es muy importante tener nosotros una cuenta para que podamos sincronizar cualquier cantidad de macetas inteligentes que tengamos en nuestro hogar. Podemos sincronizar más de una y aquí yo simplemente estoy verificando mi cuenta. Me llegó un correo, me llegó un código especial para que yo pudiera verificar el correo que introduje. Es un procedimiento de rutina en la mayoría de las aplicaciones cuando tú haces una cuenta nueva. Pero bueno, miren ya, yo ya estoy digamos en la pantalla principal y es momento de sincronizar esa maceta inteligente con mi teléfono celular. Entonces voy a estarla conectando con el compartimento que aquí está guardadito. Voy a conectar el cable micro USB a la maceta inteligente. Y de inmediato se va a prender. Vean como en ese iconito ya está la luz verde que significa que está lista para ser sincronizada. Yo la voy a sincronizar y voy a prender el dispositivo Bluetooth o el Bluetooth de mi celular. Eso es muy importante. La mayoría de las macetas inteligentes se van a sincronizar con el Bluetooth del celular, del teléfono celular. Bueno, vamos a ir viendo mientras vamos sincronizando, pues cuáles son las ventajas y desventajas de contar con una maceta inteligente. Realmente las ventajas van a ser que nosotros vamos a poder cuidar cualquier tipo de planta a través de un catálogo como el que están observando en las imágenes. Un catálogo enorme de plantas. Esta aplicación móvil cuenta con más de 4.000 a 8.000 variedades de plantas registradas en su catálogo. Y nosotros podemos buscar prácticamente cualquier planta que vayamos a colocar. La vamos a poder buscar a través de esta aplicación móvil. Y nos van a decir las recomendaciones adecuadas. En este caso yo voy a estar buscando una planta que compré en el supermercado y que me di a la tarea de investigar su nombre común o su nombre científico. Con que tengan algunos de estos datos de la planta que vayan a colocar va a ser más que suficiente, ya que en el catálogo seguramente estará. Lo bueno del catálogo es que en cuanto tú buscas una planta va a haber una foto relacionada a esa planta. Entonces la puedes ir comparando si efectivamente o no es la misma planta que tú vas a colocar. En este caso vean como efectivamente sí se nota que la planta que se está mostrando en el teléfono es la misma planta que voy a colocar. Entonces ya yo ya estoy más seguro de que la aplicación y la maceta inteligente va a poder monitorear efectivamente la planta que yo quiero. En este caso es una primula vulgaris por su nombre científico. Es una flor de interior, es una planta ornamental de interior y no requiere de tanto espacio. Y aquí una de las primeras desventajas de las macetas inteligentes. El espacio en maceta. Este espacio en maceta es muy reducido. Las macetas inteligentes normalmente son muy pequeñas. Son para plantas de interior o flores de interior. Difícilmente podremos sembrar algún tipo de hortaliza en este tamaño de maceta. Podemos optar por fresas, por fresones, por fresas silvestres. En este tamaño de maceta quizás se puedan aclimatar, pero no más allá. Podemos utilizarlas para sembrar verduras u hortalizas de hoja únicamente o plantas ornamentales o plantas que generen flor de manera ornamental. No hay más que eso, ya que las macetas inteligentes son de un tamaño muy reducido. Eso es una gran desventaja comparándolas con su mismo precio. Estas macetas inteligentes llegan a rondar en un precio de entre 40 a 80 dólares americanos. Imagínense, sí son bastante caras. Es una buena inversión o una mala inversión dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. También eso es muy importante a tomar en cuenta. También otra desventaja más es que la maceta inteligente cuenta con una batería. Entonces vamos a tener que estarla cargando cada cierto tiempo. Depende mucho de la maceta que ustedes consigan. Pueden cargarla inclusive una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Dependiendo del modelo que ustedes logren obtener de su maceta inteligente. Pero bueno, esas son las mayores desventajas que yo he visto. Ustedes consideren y tienen que también pensar en eso al momento de querer adquirir uno de estos productos. Tanto el espacio en maceta, tanto el precio, como lo que vamos a poder sembrar o no en este tipo de macetas. Pero bueno, yo ya coloqué mi Primula Bulgaris aquí en la maceta inteligente. Y es momento de darle lectura a los parámetros que nos ofrece la aplicación móvil en conjunto con la maceta inteligente. Y quiero que vean, ya la coloqué. Entonces ya podemos comenzar a monitorear esos parámetros. Los parámetros más importantes van a ser tanto la humedad como la fertilidad. Esas son de las cosas más importantes. Entonces si tú eres una persona que por ejemplo no sabes cada cuándo regar tu planta, una maceta inteligente te va a ir de maravilla. Ya que aquí tú puedes monitorear si efectivamente está dentro de los límites o dentro de los números recomendados para que tú hagas o no un riego. Y como pudieran observar, estábamos oscilando en un parámetro de entre 30 a 35 de humedad. Y yo lo que voy a hacer va a ser regar mi planta y ver si efectivamente esos parámetros aumentan con la aplicación móvil. Y vean, sí, efectivamente. De 30 que teníamos, ya tenemos 53, 52. Ya la humedad está haciendo su trabajo. El riego está haciendo su trabajo. Y en la parte de abajo que podemos observar, abajo de ese 53, 52, podemos observar las cantidades recomendadas. Va a oscilar entre 15 y 60, como pudieron observar en las imágenes. Pero bueno, eso es muy importante para saber cada cuándo regar y tener un riego controlado. Igualmente, la fertilización es muy importante. Y ustedes van a saber a través de las macetas inteligentes, cada cuánto fertilizar y cada cuándo fertilizar. Para que tengamos los valores adecuados que aparecen en la aplicación móvil. Yo se los voy a mostrar nuevamente para que podamos ver esos valores en la parte de humedad. Vean, yo ya regué demasiado, ya está en números rojos. Pero gracias a que la maceta tiene un riego o tiene un drenaje correcto en la parte de abajo, ese valor se va a ir bajando. En cuanto a fertilidad, como podemos observar, los valores recomendados están entre 350 y 2000. No es importante saber la unidad de medida, ya que están los valores recomendados. Y en este caso están entre 460 y 470. Con eso es más que suficiente. Pues bueno, espero les haya gustado mucho. Ya saben para qué sirven las macetas inteligentes. Considérenla o no, aprovechando tanto las ventajas como las desventajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!